Con motivo de la festividad de la Noche de San Juan, el Ayuntamiento, a través de la delegación de fiestas, vuelve a organizar el concurso de Juanillos para su quema durante la noche del 23 de junio. A este concurso se han inscrito seis asociaciones, tres en extramuro y otras tres en intramuros. Este año, como novedad, la Asociación de Artesanos del Carnaval elaborará tres propuestas que no entran a concurso y que estarán expuestas durante toda la jornada en la Plaza de la Catedral. Ellos, en este caso la Asociación, va a elaborar tres Juanillos que no entrarán a concurso. Estos Juanillos se expondrán en la Plaza de la Catedral para que todo aquel que quiera pueda acercarse y disfrutar de la creatividad de nuestros artesanos que, como saben, tienen unas manos mágicas. Este jueves se ha presentado el cartel anunciador de la fiesta, que refleja una imagen de la noche de San Juan en la caleta. Hace alusión a una de nuestras joyas de la ciudad, que es nuestra caleta, y bueno, un poco el símbolo de la quema. Como ustedes saben, tradicionalmente los juanillos se terminan quemando. Entonces, pues ha querido un poco reflejar la noche, un símbolo de nuestra ciudad y el fuego que hace alusión a cómo termina esta fiesta. El Ayuntamiento otorgará tres premios a los ganadores de esta edición, de 1.500 y 300 euros respectivamente. Las quemas comenzarán el día 23 a las seis y media de la tarde y concluirán a las 11 de la noche, que será cuando comiencen a arder las propuestas de los artesanos del carnaval. Las charangas familiares aportarán el acompañamiento musical a la noche más corta del año, que da la bienvenida al esperado verano.